A tu lado, ese es el otro día Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañero Mira, tú seré más amor Mira, tú seré más amor Mira, tú seré más amor Y ya cuando te miras Yo veo en tus ojitos Que estás enamorada Y tan ilusionada No sé cómo decir Que eres tan bonita Y como yo soy casado Que estaré a tu lado Y no tiene sentido Y ya cuando te miras Yo veo en tus ojitos Que estás enamorada Y tan ilusionada No sé cómo decir Que eres tan bonita Y como yo soy casado Que estaré a tu lado Esa es la problema Y no tiene sentido Que tú me quieras Que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Que eres tan bonita Y ya cuando te miras Que eres tan bonita Sabes que quisiera amarte Pero tengo que mirarte Y ya cuando te miras Y ya cuando te miras Que eres tan bonita Y ya cuando te miras Que eres tan bonita Y ya cuando te miras Mira, yo veo en tus ojitos, que estás enamorada, y tan ilusionada, no sé cómo decirte, que eres muy bonita, y yo no soy casado, nunca estaré a tu lado, necesito ser la propiedad, y no tiene sentido, que tú me quieras tanto, pues sigue tu camino, ya como compañía, la madre me sigue con, y tú eres tan nervosa, que eres mi castigo, y yo no tengo miedo, niña de los sueños de vosotras, que estás enamorada, y tan ilusionada, y yo no tengo miedo, niña de los sueños de vosotras, que estás enamorada, y tan ilusionada, no sé cómo decirte, que eres mi castigo, que eres mi castigo, que eres mi castigo, que eres mi castigo, y tan ilusionada, y tan ilusionada, Piña de un cuello de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte pero tengo que olvidarse Piña tu sonido negro no debe llorar De tu amor de gratuidad no te olvidaras